¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos Pero es un paquete diferente Especial Es muy rico Ya Ahora Recién no paquete hoy día Pero hoy El día no hay ¿Quiere paquete? Ven por ahí Ven, pruébanos Vamos Mira, hay que vender más Amigo Hola Amigo Lo que pasa es que estamos Hemos sacado un nuevo producto O sea, un café pero es un café diferente Especial O sea, no es un café tradicional Ajá Pero dice mi amiga que el de ella es mejor Y luego que el mío Le voy a hacer probar Y eso Yo quiero que usted pruebe Primero el mío Y después el de ella A ver cuál está mejor A ver cuál está mejor Y después que lo saborea Tiene que decir cuál le gusta más Sí, cuál es más rico Si el café lo odia O el mío A ver cuál está más rico De esos Los cafés Y ahora sí Pruebemos por el mío Primero Sí, para que lo pruebe Que está full Que rico El mío va a estar riquísimo No, yo se le va a gustar demasiado Y ahora el de ella Primero Es algo diferente No, no, es diferente Es un gran aprendimiento A ver cuál sale al mercado Que me dice cuál le gusta Si sale al mercado El mío O el de ella primero ¿Cuál le gusta? ¿En serio? Ay, pero por qué ¿Qué viste? Yo te dije Pero por qué Que el mío Recién me lo saqué hoy día O sea, lo tuve dos días Fue mejor Oye, pero si el mío Tuvo más tiempo El tuyo El mío No, 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 no Pero si el mío Pero si el mío Tuvía más tiempo ¿Por qué no le gustó? Estaba riquísimo Si el más le gustó Hola, ¿qué tal? Hola, chicos Hola, ¿cómo están? Dile lo que Le estamos ofreciendo Amigo, lo que pasa Es que nosotras Estamos Queremos sacar un nuevo producto Sí Pero Ella dice que el de ella Es mejor Pero no Yo digo que el mío Es mejor O sea, porque el mío Es más como Delicadito Y yo quiero que ustedes Beben Y saborez Y nos diga cuál es mejor ¿El de ella o el mío? Sí, miren los dos cafés Para ver cuál Para ver cuál es la triste Ajá, que es un nuevo Enprendimiento Que estamos sacando Ya Primero Ya, yo le doy a él Y tú le das Exacto Pruebe Creo que pruebe un poquito Sí, porque es muy rico Tenemos que sacar Un solo producto Entonces a ver cuál está mejor El mío Tengo un poquito El mío Ya Ahora Está bueno Y ahora le toca a Ivana Ahora le toca a Ivana ¿Quién quiere? Dale a probar Pruebe el globo de emprendimiento Dale a probar Pruebe Póngase acá Amigo Acá Ahí no más Pruebe 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 Es un globo de emprendimiento Que estamos sacando Ya Ajá Entonces aquí Vea, quiero que vea el sabor ¿Cuál es mejor? ¿El de él? ¿Usted a cuál le gustó? Ah, pero me gusta El de él Ven acá Ven a prueba el mío Ah, el de él está bueno Vea, háganlo a probar Pruebe el mío Ajá Pues ya se me acabó Que perfume Ya, acá le gusta a usted ¿Te lo gusta? Ah, ya, gracias ¿Y usted? A mí me gusta el de ella El de ella ¿Usted? El de él Ya, ¿Usted? Ya, grabó los dos ¿En serio? Sí Ya, para que pruebe acá con él Ya, tú dale Y ahora sí Ya no tengo Déjeme ir a... Déjeme ir a... Déjeme ir a... Cambiar entonces El... Déjeme ir a cambiar Entonces El piano haz Gracias Vamos, Iván Vamos a hacer más Vamos a hacer más Ya, chicos Vamos a hacer más Vamos, Iván Pero si prueban otras cosas Está muy bueno Chao